Listo, pues ya estamos ahí de nuevo. Bueno, entonces así, si me pasa a mí, todos me esperan, pero si le pasa a un alumno, yo no le creo. Entonces hay que, ¿te das cuenta ahora? También uno como maestro hay que ver que esto nos puede pasar ahorita a todos. Bueno, entonces déjenme de nuevo compartirles el pizarrón. De nuevo voy a empezar con la lectura. Espero que ahorita no se trabe y si no me vuelven a esperar, les pongo en mi alter ego, en mi otra cara, que ahí la tienen. Entonces ahorita dice, esos son los ejercicios del día de hoy, dice, exquerquitaciones. Ahorita opté por ponerles la lectura de los macrones, ponerle los macrones únicamente cuando, únicamente cuando, en la sílaba, en donde sea necesario que pongamos atención en la acentuación. Entonces dice, exquerquitaciones, die y quinto décimo, ante diem, calendas y unias. Todo esto en latín significa de ejercicios del día 22 de mayo. La cuestión de las fechas es una cosa súper divertida que ya después iremos viendo poco a poco. Y después dice, léguete, y dice, donatus grammaticus dicit partes orationis ese octo, exquisduas ese principales partes orationis, orationis. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien gusta leer? ¿Alguien quiere leer? Esta primera, esta primera, este primer párrafo. A ver, Ara, ¿qué te parece si lo lees nuevamente? Esto que he señalado. Donatus grammaticus dicit partes orationis ese octo, exquisduas ese principales partes orationis, nomen, et verbo. Maravilloso, entonces dice ahí, donatus grammaticus dice que las partes de la oración son ocho, de las que o de las cuales dos son las principales partes de la oración. Lo traduzco para ustedes, para que vean cómo es una parte, es un texto gramatical en donde de alguna manera estamos repitiendo lo que ya estudiamos, que dice, son ocho las partes de la oración. Hablábamos de las, no de las partes, sino nosotros le dábamos el nombre de categorías. Son ocho las categorías y dice que de todas, dos son las principales categorías y cuáles son el nombre y el verbo. Ahora, leo la siguiente, el siguiente párrafo, dice, lo voy a leer. Verum, de nuevo, verum ex omnibus tres sunt quaes ex casibus inflectuntur, nomen, pronomen et participium. A ver, Justin, si quieres leerlo. Verum ex omnibus tres sunt quaes ex casibus inflectuntur, nomen, pronomen et participium. Bien, muy bien, Justin. Luego dice, ciertamente, de todas, acuérdense que hablo de todas las categorías, tres son las que se declinan en seis casos. Recordemos, hablamos de las lenguas, la diferencia entre las lenguas que se declinan por medio de terminaciones y las que utilizan modificadores, como el español. Cuestión de nombres. A las que utilizan terminaciones se les llama lenguas sintéticas. A las que utilizan terminaciones se les llama lenguas analíticas, como el español. Entonces, dice que se declinan por seis casos y aquí los casos equivalían a las funciones. Recuerden que nosotros vimos que las funciones eran nominativo, para la función de sujeto. Genitivo, para la función, una función determinante. Trativo, objeto indirecto. Acusativo, objeto directo. Vocativo, sujeto invocado. Y finalmente, hablativo, complemento circunstancial. Por eso dice que las que se declinan, o sea, cumplen una función sintáctica, son tres. ¿Y cuáles son? El nombre, el pronombre y el participio. Eso dice en esta parte. Luego, Leo. Va a definir cada una de esas partes. Las leo, dice, huerva, principalis pars orationis est. A ver, ¿lo quieres leer? ¿Quién anda por ahí? Apuk, ¿lo lees? Sí. Huerva. Huerva, principalis pars orationis est. Muy bien. ¿Y qué dice? ¿Verbos? El verbo es el principal, la parte de la oración, principal de la oración. Muy bien. Es la parte principal de la oración. Acuérdense que yo le llamaba como el, le llamaba como el director de la orquesta, ¿no? El parte, es la parte principal o la parte más importante de la oración. Y luego, va a hablar de los nombres. Leo, ¿qué son los nombres? Y dice, nómina, pronomina, participia, son los tres. Nómina, pronomina, participia, declinantur sex casibus. ¿Quieres repetir la lectura, por favor, Elvia? ¿Quieres repetir la lectura, por favor, Elvia? Entonces, los nombres, los pronombres y los verbos nominales se declinan en seis casos. De nuevo, acuérdense que los casos son nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y hablativo. Bien. Muy bien, Elvia. Voy a leer la siguiente oración. Dice, interyecciones, animi, adfectus, exprimunt, exprimunt, exprimunt. Entonces, ¿lo quieres repetir, por favor, Sensi? Es, interyecciones, animi, adfectus, exprimunt. Muy bien, exprimunt. Muy bien. Acuérdate, Sensi, nada más, si yo te hubiera puesto aquí esta marquita, el macrón, ahí yo también me equivoqué. Si te hubiera puesto así, exprimunt, ahí iría el acento. Como no la tiene, el acento se va a la sílaba anterior. Entonces, exprimunt. Bien. Entonces, dice, las interjecciones, luego dice que de las interjecciones, expresan los afectos del ánimo. De nuevo, las interjecciones expresan los afectos del ánimo. Y son las que están muy de moda ahorita y las que generalmente utilizamos para decir, ¡ay, qué dolor, ay, me siento muy mal, híjole, se manchó con la tarea! ¡Uy, ahora resulta! No son todas estas. ¡Ay, uy, oh! Y esas claramente me ayudan a expresar las afecciones de nuestro ánimo, el cómo nos sentimos. Esas son las interjecciones. Yo luego le comento a los alumnos que las interjecciones son como los antiguos emoticones, ¿no? Los emojis, son los de la antigüedad, ¿no? Las caritas con corazoncito, de sorpresa, enojada. Esas son las interjecciones de la antigüedad, ¿no? Ahora vamos con los adwerbia. Lo leo. Adwerbia adiquiuntur huervo ad significationem eius explanandum. Muy bien. A ver, Rolando, ¿lo quieres leer de nuevo, por favor? Sí. Gracias. Adwerbia adiquiuntur huervo ad significationem eius explanandum. Bene. Ahora quiero que se fijen, por lo mismo que le acabo de decir ahora a Sensi, que aquí no le puse de nuevo la marca del Macron. No obstante, no obstante, ahí hicimos el acento, adiquiuntur. ¿Por qué? Porque esa, aunque tiene una vocal que es breve, la sílaba se alarga. Entonces, ahorita lo van a repetir como yo lo digo, no hay ningún problema. Nada más nos vamos a quedar con la noción, fíjense muy bien qué noción, de que en latín no nada más hay vocales largas y breves. En latín habrá sílabas largas y breves. Es una nueva noción que vamos a aprender ahora. No nada más vamos a tener vocales largas y breves, sino también sílabas largas y breves. Esto es, yo la palabra adiquiuntur la dividiría así, ad-i-i-untur. Así dividiría la palabra. Ahora, pero yo veo que la sílaba, aun cuando la vocal u solita es breve, la sílaba un, hablo de sílaba ahora, es larga. Entonces, ahorita no les voy a explicar por qué, ¿no? Porque se alarga. Bueno, rápido lo digo. Se alarga porque siguen dos consonantes. Por estas dos consonantes que están aquí, aunque estén en distintas sílabas, esas dos consonantes hacen que la pronunciación caiga ahí. Ayer escuchaba a un maestro que decía que a él le gustaba más el concepto no de sílabas largas, sino de sílabas pesadas. Y me gustó la idea. Nada más que por tradición lo hemos aprendido como sílabas breves y sílabas largas. Pero eso de sílabas ligeras y sílabas pesadas ayuda mucho. Porque aunque la sílaba un tiene una vocal débil, una vocal breve, es una sílaba pesada. Porque se considera una sílaba pesada por estas dos consonantes que ahora puse con amarillo. Les digo, ahorita con lo único que se van a quedar es con la noción de. En latín hay vocales breves y vocales largas. Pero también hay sílabas breves y sílabas largas. Entonces, esto va a ser importante para la pronunciación, pero lo vamos a ir introduciendo poco a poco. Entonces, muy bien leído. Y dice luego acá. Los adverbios, voy a quitar la... Bueno, así lo dejo porque lo voy a subir a la clase. Dice, digo, los adverbios, dice, se unen al verbo para ampliar su significado. Eso dice. ¿Sí? No es lo mismo poner, que si yo al verbo poner le agrego una preposición, digo imponer. O suponer, ¿no? Entonces, amplían el significado de los verbos. Los verbos como... Con un significado primario, ¿no? Entonces, cambian, amplían, enriquecen el significado. Eso van a ser. Muy bien. Ahora, voy a leer la parte de las preposiciones. Entonces, dice... Uy, creo que ahorita con los adverbios me fui y ya combino un poco tanto lo de adverbio como lo de las preposiciones. Pero vale para los dos, ¿eh? Los adverbios, entonces, también ayudan a ampliar el significado de los verbos. No es lo mismo decir cállate que decir cállate ahorita, ahora, en este momento. Amplío el significado, la comunicación, el enunciado que está, el mensaje que está transmitiendo un verbo, ¿no? Ahora, hablando de las preposiciones, lo voy a leer. Me estoy deteniendo con la lectura de estas oraciones que vienen del donato gramático porque es un tanto como repaso de lo que ya vimos, ¿no? Entonces, leo lo siguiente y dice... Entonces, ¿lo quieres leer, Fer, por favor? Sí, preposiciones, preponitur, alis, partibus, orationis, ad significationem, earum, mutandum, autcomplendum, ad minuendum. Muy bien. Fíjate, Fer, ahora para todos, fíjense también cómo está I. Aquí no tiene el macrón. Igual que esta U tampoco tuvo el macrón. La voy a poner. Es igual, la misma situación. Nada más que fíjense cómo está... Esta I está dentro de una sílaba ligera. Es breve la vocal y está en una sílaba ligera, preponitur. Por eso el acento es preponitur, se va a la sílaba anterior. A diferencia de adiquiuntur, aunque adiquiuntur tiene la vocal breve, la sílaba se pesa, la sílaba es pesada, se hace pesada, ¿por qué? Por las dos consonantes. Y esta, esta más bien es así y más bien es con rojito. Esta no tiene después, esta I no tiene después dos consonantes que la hagan una sílaba pesada. A lo mejor es mucha información ahorita en cuanto a lo breve y lo largo, pero nos quedamos con la noción de que una cosa son las vocales largas y breves y otra las sílabas largas y breves. Entonces, si no tiene el acento, si no tiene el acento, la penúltima sílaba, el acento lo pongo en la anterior. Si les corrijo la acentuación, aunque no tenga el macrón, o sea, la marca de larga, quiere decir que la sílaba se está haciendo pesada. O sea, que se hace larga por posición. Entonces, ¿qué dice de las preposiciones? Que acuérdense que tanto preposiciones como adverbios están muy cerca, están muy relacionadas. ¿Qué dice? Las preposiciones, dice, se anteponen a otras partes de la oración. Por eso se llaman preposiciones. ¿Y para qué se anteponen? Dice, para cambiar, mutandum, su significado, o para completar su significado, o para atenuar, dice, minuendum, disminuir. Nosotros decimos atenuar su significado. Entonces, la noción, la naturaleza de los adverbios y de las preposiciones está muy cerca. Ahora, voy a leer lo que toca a las conjunciones. Ministra, ¿puede repetir lo de las preposiciones? Es que estoy tomando nota. Dice, las preposiciones se anteponen a otras partes de la oración. Para cambiar su significado, para complementarlo, o para atenuarlo. Gracias, magistra. Bien. Siguiente. Coniucciones. Ahora voy a ver las coniucciones. Bien. Dice. Coniucciones. Pars ad nectens ordinansque sententiam. A ver, de nuevo, Justin, ¿lo lees? Solo el de las conjunciones, Justin. Lo que acabo de leer. Coniucciones, pars ad nectens ordinansque sententiam. Sententiam. Dice, las conjunciones es la parte que une y ordena el pensamiento. La sentencia. Dice, une y ordena el pensamiento. Bueno, ya no hablo de nivel de la oración. Hablo de nivel del discurso. Más bien, aquí sententiam como discurso. Ya lo veremos después. Pero une y ordena el discurso. Y por último, leo. Latini articulum non adnumerant. Latini articulum non adnumerant. Que dice, los latinos no tienen articulo. Esa es una de las grandes penas del... Entonces, ahí está nuestra lectura. Poco a poco los voy a ir soltando más. Me voy ahora a hacer un análisis pequeñito. Bien pequeñito. Que fue también el tipo de ejercicios que hicimos la vez pasada. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Análisis sintáctico de oraciones en español. Acuérdense que sintáctico quiere decir... La sintaxis. Sintaxis es una palabra griega que significa orden. Entonces, el análisis sintáctico sería el análisis del orden de las diferentes funciones de una palabra. ¿Cómo se ordenan las diferentes funciones? O sea, ¿en dónde va el sujeto? ¿En dónde va el objeto directo? ¿En dónde va el complemento, el objeto indirecto? ¿En dónde el complemento circunstancial? Y aquí está la oración del día de hoy. Dice, la declinación nominal en el homérico... De nuevo. La declinación nominal en el homérico sigue los esquemas generales de la lengua griega. Ahora, para analizarlo, para analizarlo, me voy a ir a qué? Me voy a ir a, primero, la identificación del verbo. Acuérdense que ese es el núcleo, la parte más importante. Por lo tanto, es lo primero que se analiza. Y me voy a adelantar mucho, 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 ¿eh? Porque esto ya lo estaremos viendo muy adelantados. Me voy a adelantar ya por el cuarto nivel. Me adelanto mucho. Bueno, ni siquiera, exagere un poco. Me voy a adelantar mucho, pero cuando uno ya se lanza, se aventura a hacer una traducción, es muy común que los estudiantes se impresionen por una traducción y digan, híjole, el vocabulario no me lo sé. Pero así, literal, expresan así. No me sé el vocabulario. ¿Y qué es lo primero que buscan? Híjole, lo primero es que se van a abrir un diccionario. Bueno, se puede hacer siempre y cuando se busque por importancia. O sea, no voy a lanzarme a buscar la primera palabra de un texto. Es como si yo quisiera empezar a buscar en el diccionario el artículo la. Si lo hago, no voy a entender. Y seguramente me voy a perder. ¿Cuál es la primera palabra? Como si fuera la protagonista. Como los, como el, ¿cómo se llama la película? Cuando, en una película, cuando el, el, cuando nombran a los actores, ¿cómo se, al reparto? Es como si en el reparto de una obra, de una película, empezaran a hablarme de los actores secundarios. ¡Ay, dejen los secundarios, de los extras! No, nunca se va a mencionar el nombre de un extra. Nunca. Siempre, entonces, se empieza a, se empieza con la palabra más importante, con el protagonista, que es el verbo. Por eso es lo primero que se busca. Y lo primero que se puede buscar en el diccionario. En todo caso, no empezaría a buscarla, sino empezaría a buscar el verbo. Que el verbo, aquí vemos que es, sigue. Ese es el verbo, sigue. Entonces, verbo principal, aquí lo especifico. Acuérdense que fue lo mismo que hicimos la vez pasada. Es sigue. Y a ese verbo, es al que le voy a ir haciendo todas estas palabras. ¿Qué le voy a preguntar al verbo? Le voy a preguntar, ¿quién? Entonces digo, ¿quién sigue? La respuesta será el sujeto. ¿Qué voy a preguntarle también al verbo? Le voy a preguntar, ¿qué sigue? Entonces, aquí digo, ¿quién sigue? ¿Qué sigue? ¿Para quién? ¿O a quién sigue? A lo mejor no me da la información, pero son las posibilidades para ir encontrando, ¿qué? Para ir localizando cuál es el sujeto, cuál es el objeto directo, cuál es el objeto indirecto y cuáles son los posibles complementos circunstanciales. Entonces, entre ellos, yo pregunto, ¿dónde sigue? Pregunto, este es dónde. ¿Cuándo sigue? ¿Por qué sigue? ¿Cómo sigue? ¿Y para qué sigue? Cuando pregunto, ¿dónde sigue? Será un complemento circunstancial del lugar. Cuando pregunto, ¿cuándo sigue? Será un complemento circunstancial de tiempo. Si pregunto, ¿por qué sigue? Estaré preguntando por la causa. Si pregunto, ¿cómo sigue? La respuesta será el modo. Si pregunto, ¿para qué sigue? La respuesta será la finalidad. No necesariamente todas las funciones van a estar en una oración. No las voy a encontrar. Por ejemplo, veamos en esta oración, ¿qué dice? La repito, dice, la declinación nominal en el homérico sigue los esquemas generales de la lengua griega. Ya está el verbo, sigue. Quiero el sujeto. Quiero el sujeto. ¿Cuál es el sujeto, Justin? La declinación nominal. Muy bien. ¿Por qué? Porque ahí preguntamos, ¿quién sigue? La declinación nominal sigue. Muy bien. ¿Cuál es el objeto directo, Sensi? Los esquemas generales. Y todo, de la lengua griega. Porque yo te podría decir, si respondo, los esquemas generales. Si yo no menciono de la lengua griega, corremos el riesgo de que se esté entendiendo otra cosa. De que sean otros esquemas generales. No son los esquemas generales de la infección, ni del COVID, ni de las matemáticas. No. Son los esquemas generales de la lengua griega. Entonces, con todo y su especificación. ¿Hay información del objeto indirecto, Elvia? ¿Puedo responder aquí a la pregunta para qué? ¿Para quién sigue? ¿O a quién sigue? No. No. O sea, la oración no tiene objeto indirecto. No. Ajá. ¿Hay una, digamos, información que me indique el lugar a PUC? ¿No? No. Parece que no. Sí. Sí, ahí. ¿En el doméstico? Ajá. Que habla de dialectos, ¿no? En el homérico, en el dialecto homérico. Me lo... Estaba... A propósito de que estaba leyendo sobre dialectos, dije, bueno, ahí les pongo una oración. ¿Hay alguna información? ¿Qué otros sabía? ¿Eh? ¿Qué otros dialectos sabía? ¿Que sí? ¿No te escuché de nuevo a PUC? Ah, que aparte del homérico, ¿qué otro dialecto es? Ah, esto es en el griego. El homérico es un dialecto artificial. Existe el dialecto jónico, que tú lo debes saber porque el dialecto jónico es el dialecto de los filósofos, ¿no? Las obras filosóficas estuvieron, que es el dialecto que se hablaba en la zona también del ática. Aunque el ático era un dialecto como más puro, es como si ahora dijéramos el inglés y el alemán, ¿no? O sea, como que ahora el inglés en general es la lengua de la ciencia. Y cuando digo la lengua de la ciencia es que, por ejemplo, ahora los artículos científicos nos piden que los redactemos en inglés, si queremos publicar de manera internacional. Eso sería el dialecto jónico. Bueno, pues el dialecto ático sería como en la filosofía, por ejemplo, el alemán, ¿no? Entonces existía el jónico, el ático, que era el más puro, como ahora el buen español, ajá, el dialecto eólico, el dialecto dórico. Y ya después de la, después, por ejemplo, después del periodo, o en la época bizantina, ya propiamente se llama dialecto koine, que es, lo estoy pronunciando a la antigua, griego antiguo, que sería el dialecto justamente de la comunicación, el dialecto común, que es en el que se escribió el Nuevo Testamento. Son los dialectos que existen en el griego, por eso digo, sigue los esquemas generales de la lengua griega. ¿Hay alguna información aquí del tiempo? Quizá, quizá en el homérico sea más una aclaración, más que del lugar, del tiempo. Porque me habla de qué periodo, aunque tenga la preposición en, en el periodo, en el periodo homérico. Más de tiempo. Ahora les pregunto, ¿hay algún, alguna información que me indique la causa? ¿Por qué? Hay algún, responde a la, algún elemento, responde a la pregunta, ¿por qué sigue? Parece que no. ¿Hay alguno que responda al modo? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue los esquemas? Tampoco. Y porque corté la oración, porque seguramente ahí en el librito donde estaba leyendo esto hay explicaciones de todo ello. Y de causa, ¿para qué? Tampoco hay. O sea que en esta oración nada más voy a tener que, claramente, el sujeto, voy a tener el objeto directo con todo y su especificación, Sensi, voy a tener el, ahí está, ahí está. Voy a tener quizá más que de lugar, porque no es, no es, la declinación nominal sigue en Grecia, o sigue en, en Itaca, o sí que es el lugar de Homero. No, 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 es en el homérico, o sea, durante un periodo. Es más la aclaración de una temporalidad más que de un lugar. Aún cuando tengan la preposición en, es como cuando en español decimos, en este momento no es, no implica el lugar, implica más bien una temporalidad, ¿no? Entonces ahí está. ¿Por qué hacemos este tipo de análisis? Para que nosotros nos demos cuenta, justamente nos demos cuenta que en latín se van a utilizar declinaciones, que es el tema que me toca enseguida. Voy a ver un par de casos, no todo. declinaciones, terminaciones, y en el español hay palabras modificadoras. ¿Y cuáles son esas palabras modificadoras? Esas palabras modificadoras son los artículos. Ahí tengo la, ahí tengo el, aquí de nuevo tengo los, eso es en el español. Los, y aquí vuelvo a tener la, son artículos. Y las otras palabras modificadoras son preposiciones. Tengo en, tengo de. Entonces generalmente las palabras que modifican a otras se llaman o artículos o preposiciones. Ahora vean de una forma muy natural. Los latinos no tenían artículo. Y no lo necesitaban. ¿Por qué? Porque a falta de artículo tenían declinaciones. Que es el tema que nos toca. Esto es un poco jugar con las, este, jugar con lo que ya vimos, los, el tema que vimos la vez pasada. Esto, lo, este ejercicio, esta paginita, la subo al ratito para que la tengan ahí, ¿no? Ahora me voy a el tema que nos toca, que es el de la, déjenme ver, dejo de compartirles esto, para compartirles. Déjenme ver, ahorita lo dejo de compartir, los vuelvo a ver. Mientras busco mi plantilla de verbos, que es la actualizada, la que necesito que sigamos trabajando. Ya en un momentito más la tendrán ahí visible. Ahí la tienen, entonces vuelvo a compartirla. Bien. La de las declinaciones. La, tienen esto ahí en su, lo tienen en el, en el aula. Entonces, luego aquí, vemos en el extremo izquierdo, ustedes están viendo los casos, los seis casos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y hablativo. Y está por declinaciones. Dijimos que, de alguna manera, las declinaciones se organizan en cinco declinaciones, en razón de qué, de sus, de sus sonidos, de su tema, que está en el hablativo. Entonces, el hablativo terminará en una vocal temática, vocal temática, que puede ser A para primera, O para segunda, U para cuarta, O para cuarta, O para quinta. La tercera es a temática. El enunciado corresponde a la presentación de la palabra en el diccionario. Esto es, en el diccionario se presentan en nominativo y en genitivo. Es esta parte, la del enunciado. Esto que ahora voy a ponerles con una, lo voy a poner con una sombrita, no tan fuerte, ahí en amarillito. Nominativo y genitivo, ese es el enunciado. Entonces, las palabras de una primera declinación tendrán una terminación A, A, E. Segunda declinación, US. Algunas terminan en ER, algunas terminan en IR. Pero lo importante, dijimos, es que su genitivo termine en I, como lo vemos acá. Mientras el neutro, de nuevo, a diferencia del nominativo terminado en US, va a tener una forma en UN, pero de nuevo, su genitivo siempre terminará en I. Vimos que los nominativos de la tercera declinación son un relajo. Puede haber una S por ahí. A veces no, no es necesaria. Pero, lo que sí es una constante es la terminación de genitivo. De hecho, en todas las declinaciones, si tengo un genitivo terminado en A, E, siempre será de la primera declinación. Si tengo un genitivo en un sustantivo terminado en I, siempre será de la segunda declinación. Lo mismo para los neutros. Si tengo un genitivo terminado en IS, será de la tercera. Si tengo un genitivo terminado en US, será de la cuarta. Y si tengo un genitivo terminado en EI, de nuevo, voy a insistir en lo mismo que les dije la vez pasada. No, la quinta tiene un genitivo no terminado en I, sino en EI. Entonces, se trata de la quinta declinación. Les mandé una página, unas hojitas del diccionario latino. No sé cuántos sustantivos vengan acá, pero el chiste es analizar ese par de páginas. Creo que fueron cuatro paginitas que les mandé. Por ejemplo, que ahí también nos podemos auxiliar con el significado. Por ejemplo, aquí dice adeo y dice adverbio. Entonces, eso lo ignoro. Me voy a la siguiente palabra. Esta sí, esta sí me importa. Fíjense cómo dice adepts, adeptis. Tomo en cuenta nada más la pura terminación. Esto es la terminación en IS. Ahí está la terminación en IS. Eso me está diciendo que una palabra es el nominativo y la otra es el genitivo. Si termina en IS, ¿de qué declinación es? ¿Qué quieren decir? De la tercera. Exactamente. Porque acuérdense que en nuestro cuadrito, en nuestro cuadrito, la terminación en IS corresponde a la tercera declinación. Por lo tanto, este será un sustantivo de la tercera. Adeps, adeptis. Claro, ya ahí el diccionario me indica que es de género femenino. Lo mismo pasa si se fijan ustedes con la siguiente palabra. La siguiente palabra dice adeptio. Tiene un nominativo en O. Eso no me ayuda mucho. Lo que sí me va a ayudar es la siguiente palabra, que es el genitivo, que dice adeptionis. O sea, me quedo únicamente con la terminación en IS. De nuevo, si me quedo con la terminación en IS, esto me está diciendo que es una palabra de qué declinación. De nuevo, es de la tercera. Tercera. Muy bien. De nuevo es de la tercera. Perfecto. No, no, no. Me salto ahorita adeptus porque si se fijan tiene tres formas. Me salto. La siguiente palabra que aquí en el diccionario dice adéquito. ¿Por qué? Porque nada más tiene una palabra. Ahora, la siguiente palabra, adesurio, también solamente tiene una forma. Me la salto. Debo encontrar palabras que tengan dos formas. Si sigo eso, si sigo esto, la sigo revisando y de ahí me voy, si quieren, hasta, me voy hasta. Es que esta también dice que tiene dos palabras, pero aquí ya se interpuso una explicación que seguramente me está diciendo, bueno, si ahí dice genitivo de, pero seguro ya no es la presentación pura de un enunciado. Pero, pero, llego aquí a la palabra, esta palabra que dice adherentia, adherentiae. Si ustedes se fijan, la palabra termina en el nominativo en a y el genitivo en ae. Por lo tanto, eso me indica que es una palabra de qué declinación. Primera. Primera, muy bien, es de la primera. Y otra cosa que hay que mencionar acá. Fíjense cómo la terminación del genitivo, lo escribo, lo veo acá, para que ustedes, lo marco aquí para que ustedes lo vean, termina en ae. Pero en, en la, este, ya gráficamente, está juntando esa grafía de la doble vocal para indicar que se trata de un dictongo. Si esas dos vocales no formaran diptongo, gráficamente no se hubieran pegado esas dos vocales. Entonces, ahí pronuncio, adherentia, adherentiae. Aunque se pronuncien los dos sonidos en latín, en la pronunciación reconstruida, en la pronunciación clásica, forman diptongo. Adherentia, adherentiae. Entonces, es de la primera. La siguiente palabra, creo que, ya, no, creo que hay, ah, sí, todavía, todavía, aquí hay otras, espérate, déjame, ahí está. Ahora, entonces, tengo, siguiente palabra de nuevo, dice, adhesio adhesiones. Justin, ¿de qué declinación es? ¿Cuál? ¿Qué anda por ahí, Justin? O ya se fue. Sí, perdón. No te preocupes, Justin. Adhesio adhesiones. ¿De qué declinación sería, Justin? De la tercera. De la tercera, también, porque tiene una terminación en is. Muy bien. Mientras que, fíjate muy bien, Sensi. Adhesus, adhesus. Tiene un genitivo en us. Por lo tanto, Sensi, es de la... De la cuarta. De la cuarta. Adhesus, adhesus. Muy bien. Ahora, fíjate muy bien, Elvia. Fíjate bien, Elvia. Y en la siguiente, la leo. Adherbal, adherbalis. Tiene un genitivo en is. Por lo tanto, es de la... ¿Tercera? De la tercera. Muy bien. De la tercera. Ahora, fíjate muy bien, este... Fíjate muy bien. Me voy a esta. Me voy a esta de hasta acá. Me salto esta. Adietalis, adietale. Aunque tiene dos formas. Ahorita me la salto. ¿Por qué? Porque tiene... Si yo la analizo así, tendría una terminación E en el genitivo. Ahora, quiero que... Quédense con eso, ¿eh? Estoy diciendo que tiene una terminación E en el genitivo. Ahora, quiero que volvamos a la tablita. Que ya van a tener ahí, este... A la mano, imprímanla para que la tengan ahí en la mano. Es más, hasta le podemos sacar la foto. Y la mando. Si tienen ahí su teléfono. Eso sí. Para que... Le voy a sacar la fotito con el teléfono para que sea más rápido. Mandarla. Y la puedan tener ahí. Aunque ya la tienen en la... En el... En los archivos del Classroom. Para que la puedan tener a la mano. ¿No? Déjenme ver dónde está mi curso básico. Acá están. La mando. Entonces, Si se fijan. La primera declinación. El genitivo de la primera es A-E. El de la segunda es I. El de la tercera es Is. El de la cuarta es Us. Y el de la quinta es E-I. Y si vuelvo al diccionario. En la segunda palabra tiene E. Por lo tanto, no corresponde a ninguna de las anteriores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no se trata de un sustantivo. Va a ser otro tipo de palabra. Pero un sustantivo no es. Luego dice... A-Dietalis quena. Esa es la comida ofrecida por un magistrado al posicionarse de su cargo. Sí, pues muy bien. Pero no es A-Dietalis propiamente. Es A-Dietalis quena. Esa es la comida ofrecida. Quizá lo que se ofrece o lo ofrecido. Lo ofrecido, ofrecido, ofrecido. Quizá A-Dietalis signifique ya ofrecido como tal. Muy bien. Me lo salto. Me voy hasta Aditus. Me voy hasta Aditus. Fíjate muy bien este Ara. A ver Ara. Fíjate bien acá tú. Aditus, Aditus. Por lo tanto, ¿de qué declinación sería Ara? Muy bien, Ara. Perfecto. De la cuarta. Ahí está. Sí, vieron a la Ara todos. Ahora, Adiuko. Perdón. Adiudico. Me la salto porque no dice... No tiene dos palabras. Y además, quiero que vean que aquí tiene un numerito. Ahí dice uno. Acá vuelve a tener, fíjense, les marco otra palabra que tiene un uno. Acá. Esas no van a ser sustantivos. Eso no indica primera declinación, ¿eh? Así que no. Acuérdense que los sustantivos se enuncian, se presentan en nominativo y en genitivo. Me voy a la palabra Adiumentum. Adiumentum. Lo que me importa es el genitivo, Rolando. Adiumentum, Adiumenti. Por lo tanto, ¿de qué declinación es? Segunda. Segunda. Perfecto. Mientras la siguiente palabra, Justin, adiunctio, adiunctionis, es de la? Tercera. Muy bien. Sigan así con este, con este ejercicio de estas paginitas que les mandé del diccionario. Quiero que vean, aparte del diccionario, otro material con el que vamos a estar trabajando, que es el vocabulario fundamental de Patricia Villaseñor, que ese ya lo estábamos empezando a trabajar en la facultad. Les pedía que marcaran, que fuéramos clasificando ahí las palabras. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos la palabra Aker, Acris, Acre. Nosotros tenemos ahí Aker, Acris, Acre. Me salto Aker, Acris, Acre. ¿Por qué me la salto? Porque no tiene, este, porque no tiene dos palabras. Me voy a la siguiente. La siguiente es Akies, Akiei. Y esa sí, aquí es Akiei, esa sí ya la puedo, esta sí ya la puedo, ¿qué? Dile que cinco minutitos. Y si ya la tengo. Bueno, vean ustedes ahí la terminación en EI, esa sí ya la tengo que clasificar. ¿Por qué? Porque tiene un nominativo y genitivo. Entonces, esta será de qué declinación. ¿Por qué? ¿De qué declinación es muy chiquita? De la quinta. De la quinta, porque tiene la terminación EI. Muy bien, vamos bien. Ahora me voy a Akerbus, Akerba, Akerbum. Ese no lo puedo clasificar. Me voy hasta los que son sustantivos. De ahí en el número tres, dice Aedes, el número tres, Aedes, 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 Aedes. ¿No? Significa templo. Hasta por el significado, vemos que es un sustantivo. Por lo tanto, ¿de qué declinación es? Si terminen IS, PER, ¿de qué declinación es? De la tercera. De la tercera. Ahí tienen para que vayan jugando con estas clasificaciones, esas paginitas. Me voy al número seis, a PUC. Aquí la que tiene la entrada número seis. Y leo Aedes, Aedes, Aedes. ¿De qué declinación es? Tercera. De la tercera. Entonces, ese es un ejercicio que les pido que hagan ahí mismo, en su, en su, este, si quieren ahí mismo, en sus dispositivos, pueden agregarle alguna notita. Yo les mandé en PDF estas paginitas, quizá lo puedan modificar para que ahí mismo lo puedan ir clasificando, o sea, que también puedan copiarlo para que puedan clasificarlo. O que lo impriman, no pueden tener estas opciones. No para que me lo manden, sino para que cada quien vaya, de alguna manera, jugando con esta clasificación, ¿no? Ahora. ¿Qué te falta? Tienes que terminar ese cuadro. Me voy a compartirles nuevamente para que avancemos en uno de los casos, porque nos toca el tema de hoy, acuérdense, que es las declinaciones. Bueno, sin cansarnos demasiado. Sin cansarnos demasiado. Me voy a ir al vocativo. Ahora les voy a hablar del vocativo. Fíjense, nominativo lo tienen acá y ahora vamos a descartar el vocativo. Acá loco. Ya tenemos el vocativo, ya tenemos el hablativo, porque es el tema, y ahora vamos a ver el vocativo. ¿Qué era el vocativo? ¿Alguien se acuerda qué función sintáctica me indica el vocativo? Creo que ahí hasta pueden levantar la manita. Dice, el vocativo es a quien me dirijo. A quien me dirijo, a quien le hablo. Y si les digo ahora, muchachos. El sujeto invocado. Exacto, se llama sujeto invocado. Y si les digo ahora, muchachos, atiendan. Ese muchachos es a quien me estoy dirigiendo. Es el sujeto invocado, el vocativo. Tal cual. Bueno, pues resulta que el vocativo en forma es igual al nominativo. Con excepción de las palabras de la segunda declinación que terminan, estrictamente terminan en us. Esas palabras van a tener un vocativo terminado en e. E. Terminado en e. Y todas las demás van a ser iguales al nominativo. ¿Te fijas a PUC como es igual que en griego? Que decimos kirios y decimos kirie. Es lo mismo. Y de ahí en fuera, todas las demás son iguales al nominativo. Por lo tanto, en la primera tengo luna. También como vocativo. Sea que diga, la luna brilla, o sea que yo me dirija a la luna y le diga, oh luna. Ay luna, qué bonita estás, le puedo decir. Cuánto brillas. Ahí le estoy hablando. Bien. Me voy a referir ahora a, por ejemplo, el puer, al niño. Bueno, pues como es de la segunda, pero no tiene terminación en us. Eso sí, va a ser igual nominativo y vocativo. Puer. Sea que diga, el niño llora, o sea que diga, niño, cállate. Tiene la misma forma. Lo mismo para el hombre, para el varón, como no tiene un nominativo en us, pues es igual al nominativo. Fíjense cómo es muy fácil entonces. Nominativo y vocativo iguales. ¿Por qué nominativo y vocativo iguales? Porque se refiere a los sujetos. Sea el sujeto gramatical o sea el sujeto a quien me dirijo, a quien le hablo, el invocado. Lo mismo, si quiero hablarle al verbo, sobre todo cuando ya me desesperé y no lo encuentro y le digo, ay, verbo, déjate ver. Pues es igual. En vocativo va a ser igual al nominativo. Lo mismo para kiwis, lo mismo para mare, lo mismo para oratio. Es muy fácil. A veces, la morfología, acuérdense que morfología es la forma de la palabra, se simplifica. Y desaparece el caso vocativo. ¿Por qué? Porque es muy fácil, porque es igual al nominativo. Siempre, salvo en los nominativos de la segunda que tienen una terminación en us. Se domine ahí. Bien. Por ejemplo, si me quiero hablar al pueblo y digo, el pueblo es populus populi, voy a decir populi, o pueblo, pueblo. Fíjense muy bien. Ahorita estoy cambiando un poquito terminaciones, pero la única que cambió en este caso fue la de la, fue la del vocativo. Fíjense muy bien. Yo no quiero ya ahorita saturarlos con otro, con otro caso. No quiero, porque aparte quiero tener estos minutitos que me quedan, que son muy poquitos, para presentarles un recurso en línea, que si bien no lo voy a poder utilizar ahora, porque, ¿ustedes conocen el Duolingo? ¿La aplicación Duolingo? Sí. Bueno, pues hagan de cuenta que es igual, pero en latín. Hagan de cuenta que es igual. La cuestión es que para poder avanzar en los nivelillos esos, necesito que... ¿Es una aplicación, Elvia? Ahorita vas a ver, vas a ver la aplicación que te voy a presentar. Ahorita la vas a ver. Voy a cambiar este, esta pantallita. Ara, ¿lo puedo quitar o no? Te la voy a mandar, te la voy a subir a la clase, Ara. Sí, gracias. Sí, aquí en el, en donde está la agenda del día de hoy, dice Ludus Literarius. Entonces, no conoces el Duolingo, Elvia, pero ahora, ya cuando conozcas el Ludus Literarius, y alguien te diga, ¿conoces el Ludus Literarius? Sí, sí la conozco. Ah, bueno, pues el Duolingo es igual. Claro, no se vende tanto, ni se vende, ni tiene la difusión que tiene el Duolingo, porque ese enseña todas las lenguas. Pero les voy a presentar el, les voy a presentar el, el Ludus Latín, el Ludus Literarius, ¿no? El Ludus Literarius, ajá. Juego literario, juego de letras, juego de, o juego con letras, juego literario. Juego didáctico, digamos. Dice ejercicios de latín. Ahí está, el enlace los direcciona directamente. Ahora, pudiera ser que cuando ustedes lo, lo descarguen, no sé, yo por ejemplo en la computadora no tengo ningún problema, porque parece que tienes que tener activo el Flash Player, no Player, no sé, para que puedan activarse los, los, este, las animaciones de los ejercicios en Flash. Yo por ejemplo, en el teléfono y a veces en la, en el iPad, resulta un poco complicado visualizarlos. Pero si ahí siguen las ligas de, de instalar, nada más que ustedes, de instalar ciertos programas. Nada más que ustedes saben que a veces no tienen las mismas posibilidades de uso desde la computadora, desde una computadora que desde un dispositivo más pequeño. No sé, pruébenlo. Por eso esa va a ser su tarea, que se metan. A lo mejor ahorita todavía no van a poder jugar con el Ludus Literarius, pero a lo mejor sí van a poder prepararlo para que ya puedan empezar a jugar con él. A lo mejor ya desde el teléfono lo pueden hacer. A lo mejor esto que les estoy diciendo ahora da risa, porque no soy de esa generación que todo lo pueden hacer. Pero bueno, ahí está. Algo, algo bueno es que, si se fijan, tiene carácter, tiene aquí en el menú que tienen del lado izquierdo, dice que hay ejercicios de latín. Yo los direcciono al de latín, pero los que quieran también tienen ejercicios de griego. Esos ejercicios naturalmente a PUC son de griego antiguo. No te emociones. Entonces, tienen acá latín, los ejercicios de latín. Y en esos ejercicios de latín, por ejemplo, tienen aquí un ejercicio que consiste en la división de las sílabas. Déjenme ver si rápido lo descarga. Maestra, aquí estoy en Play Store. Ya le puse ludos literarios, pero me pone varios. ¿Es el que dice el libro? No, yo, si tú te metes a tu... Si tú te metes, este... Ara, a la liga que les mandé... Es que la hice desde mi cel. Pero desde la liga que les di, Ara. Ah, ok. ¿Ya lo viste? Ahorita, ¿qué portada tiene? Ah, mira, te la enseño. Ahí está. Ahí en la... Yo les... Aquí tú le picas. Nada más le pones... Es httpludosliterarios.net. Déjame ver si lo pongo acá en el... En el buscador. Pero debe decir así, ¿eh? Ludus y después literarios con doble T. Cuando tú lo buscas, es el primero que... ¿Ya lo viste? Es este, mira, tiene esta... Tiene esta portada. ¿Sí, Ara? Entonces, yo creo que me meto desde la liga mejor. Sí, puedes meterte desde la liga. Y si no, bueno, también ya buscarlo ya en un... Ya con más calma en el buscador. Ahora, fíjense. Me voy de nuevo al... Ya que me activo. Dice ahí... Ahí está el inicio. Ahí están sus propios marcadores. Si te equivocas. Si no. Acá dice número de tablas. Porcentaje de aciertos. Comprobar. Ahí está todo. Pero, por ejemplo, dice... ¿Quieres... ¿Quieres...? Elige una declinación. Ajá. Y luego dice las terminaciones... Escribe las terminaciones correctas. Bueno, los lleva de la mano. Por ejemplo, aquí arriba están las declinaciones. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Vamos a suponer que quiero practicar la primera declinación. Los lleva a la primera declinación. Y lo primero es que, si se fijan, ese es un juego como... Por eso decía PUC, es como el Duolingo, porque están desordenadas. Y es como un rompecabezas que ustedes tienen que ir acomodando. Entonces, aquí del lado izquierdo tienen las terminaciones. Pero fíjense cómo los está ordenando este programa. Primero pone el nominativo hasta arriba y hasta abajo el hablativo. Acuérdense que el hablativo justamente era el caso que me daba el tema. Eso quiere decir que si me dé el tema y estoy en la primera declinación, pues el tema es A. Entonces lo paso para acá. Lo que está aquí está en desorden. Sé que se trata de que ustedes ordenen, jalen las terminaciones poco a poco para que vayan practicando eso. Pero les quiero advertir que en el menú donde está la lista del lado izquierdo, donde están sus casos, aquí se está ordenando de diferente manera. ¿Por qué? Porque primero les pone el primero y el último es igual. Pero después del nominativo, aquí les pone el vocativo. ¿Por qué? Porque es una cuestión muy morfológica, muy de forma. ¿Qué es qué? Poner los dos casos que son idénticos. Los dos casos que son igualitos los pone juntos. O sea, el nominativo también termina en A. Lo recorren, lo ordenan. ¿Se fijan? Y el vocativo también termina en A. O sea, ustedes van moviendo todas las terminaciones para que finalmente comprueben, para que finalmente ustedes sepan si van haciendo bien el trabajo. Se supone que cuando ustedes terminan de completar aquí la tablita y le dan al botón de comprobar, los va a llevar a su porcentaje. Si ahorita, nada más habiendo acomodado el nominativo. Ah, ya también tengo el genitivo. ¿En qué termina el genitivo de la primera declinación? En A. Entonces, si me voy y lo coloco donde debe ir y aquí le doy comprobar, seguramente me va a dar muy poco porcentaje o a lo mejor no lo marque porque nada más tengo tres opciones. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué hace. No, no, pues no. Acierto cero. ¿Ya se fijaron? Hay que seguir, hay que seguir para que te pueda, te marca los que están bien y los que están mal. Si quieren, ustedes lo pueden hacer. Pero ahí mismo, no sé si aquí ya no te da la posibilidad de moverlo. Ahí ya te lo marcó como error. ¿No? Entonces tú. ¿Los rojos son los que marcan error? Sí, son error. Pero entonces te da otra oportunidad para volverlo a hacer. Lo que podemos hacer es que lo puedan ir jugando con esto, con los casos que ya conocen. Por ejemplo, eligen la segunda declinación. Ahí tienen la segunda declinación, ¿no? Una palabra de la segunda declinación. Creo que me siguió marcándole primera, ¿eh? Hasta que no termine con ese. Ah, no, ahí está. Tercera. Déjenme ver, me regreso a segunda. Qué raro. Ah, no, me regreso a... Está marcando la segunda. No, ya. Tercera. Cuarta. Déjenme ver. No sé, quizás es porque no he terminado la... Miren, aquí como que está medio... Ya se volvió medio loco esto. Bueno, pero fíjense cómo pueden jugar como si fueran rompecabezas, ¿no? Armarlo, de nuevo. Pueden practicar con las declinaciones en los distintos casos que ya sabemos. Que bueno, ¿cuáles son esos casos que ya sabemos? Esos casos son nominativo y genitivo, vocativo, porque es igual al nominativo, y hablativo. Entonces, ustedes pueden ir practicando en ese ludo, literarios, que si se van al principio, en el menú, ustedes pueden saber, le voy a dar para atrás, pueden saber, tener otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, ese es de terminaciones. Ahí estarán practicando las terminaciones. Después, quizá en declinación, ya propiamente les diga, bueno, tienes que seleccionar una o varias, les está diciendo, aquí arriba nada más que a mí me está tapando esto. Seleccionas, ahora sí voy a seleccionar la segunda. Y aquí el programa mismo les elige, les da una palabra. Aquí la palabra que hay que declinar es locus loci. ¿Se fijan? Locus loci, que si verifican aquí que es de la segunda. Entonces, ya el nominativo, ustedes pueden escribirlo. El nominativo es locus y el vocativo, si terminen, us, déjenme ver, entonces, el vocativo, déjenme ver, más bien creo que es con el enter, es como van a cambiar, como cambian de lugar. O sea, el vocativo tendría que ser lo que, ajá, me voy al acusativo, todavía no lo sé. Es que hasta que no lo complete, fíjense, y me lo marcó como error. Si le doy doble enter, como no lo escribí, me lo está marcando como error, porque todavía no lo escribí. ¿Ya se fijaron? Pero el genitivo sí lo conozco. No, ya cuando te marca error, ah, no, sí, está bien. Loci, ese es mi genitivo. Me voy al dativo, en caso de que lo supiera, todavía no lo sé, pero en el caso de que lo supiera es loco. Y me voy también al ablativo, y el ablativo de la segunda es loco. Le doy enter, se pasa al plural. Me está marcando solamente un error, que es el acusativo, que no escribí. En el plural, como es masculino, pongo loqui. Vocativo, igual al nominativo, loqui, bien. Acusativo, ahora sí lo voy a poner, porque es una prueba nada más de lo que vamos a ir haciendo, y cómo vamos a ir practicando con él, es locos, bien. Genitivo va a ser locorum, ablativo va a ser loquis, y ablativo también va a ser loquis. Entonces, ya en el momento en el que tengo llena mi declinación, entonces, ya, seguramente, ahí, este, ahí me indica que tuve cuatro fallos. Llevo cuatro fallos, déjenme ver, porque, bueno, ahí me dio otra ya, me dio otra, ya me contabilizó los fallos desde el momento en que me los marco con rojo. Y ahí me está dando otra, Magister Magistrum. Ajá, no sé por qué aquí no se ve bien, ¿eh? Debe ser una cuestión del, de la, del programilla. Pero bueno, es Magister Magistrum. Si hubiera alguna duda con el enunciado, lo pueden buscar en el diccionario. Magister, ah, no, Magistri, está bien, Magister Magistri, genitivo. Magistri. ¿De qué declinación es? Entonces, de la segunda. Aquí mismo me lo está diciendo el, el programa. Magister Magistri. Me voy al, ay, ay, es que, ven por qué me equivoqué. ¿Se fijaron por qué me equivoqué? Porque yo estoy acostumbrada a escribir nominativo y luego el genitivo. Por eso es muy importante que ahora vean que este programa, cómo está acomodando los casos. Primero el nominativo y luego el vocativo. ¿Ya se fijaron? Ni modo. Apug, eso me ha pasado en el, en el duolingo. No sé si a ustedes les ha pasado. No, que luego por escribir rápido, por, hijo, te lo marca como error. Bueno, entonces ya Magister, ahí tendría que haber sido Magister, ¿no? Entonces aquí Magistrum, en el genitivo Magistri, en el dativo Magistro y en el hablativo Magistro. Magistro, ¿no? Plural Magistro, ¿qué estoy diciendo? Magistri, en vocativo también Magistri, en acusativo Magistros, en genitivo Magistris y en hablativo Magistris. Ah, es que Magistris, ¿por qué? ¿Por qué me lo está marcando? Ah, porque es genitivo plural. Ah, hasta me da, me da señales de que, aguas, primer error, segundo error, Magistrorum, ahora sí, Magistris, y ahora sí, Magistris. Y entonces ahí, ya de todo mi ejercicio que llevo, llevo ocho errores. ¿Sí se fijaron? Ese, yo, yo, a mí me gustaría que de tarea completaran dos cosas de tarea. Voy a cerrar este, ¿eh? Lo voy a dejar de compartir para ahora ya despedirnos y decirles ahora qué es lo que me gustaría que tuvieran de tarea. De tarea me gustaría que tuvieran, que hicieran esto. Primero, seguir con las hojitas del diccionario y del vocabulario, que son cuatro hojitas del diccionario y dos del vocabulario, que terminen de buscar y de clasificar los sustantivos. Luego, que se graben muy bien el que el nominativo y el vocativo tienen la misma forma, salvo en los nominativos de la segunda, que terminan en us. Y que empiecen a curiosear en la página esta ara de Ludus Literarius, esta que les puse aquí en el Classroom, la liga directamente. Que curioseen y que si no, ahorita no les permite ver bien la aplicación, vean qué recurso tienen que bajar, tienen que instalar para que puedan tener su aplicación muy buena. Es para practicar la morfología, pero nos puede ayudar a hacer más ágil el estudio del latín, el estudio de la morfología. Entonces, por el momento, eso sería todo y nos vemos el próximo lunes. ¿Les parece, jóvenes? Sí, muchas gracias. Que estén bien, porténganse bien. Sí, gracias. Buen fin de semana. Cualquier cosa, me mandan mensaje. Sí, gracias. Ok, bye. No, 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 no. No, 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 no